Sin salsa no hay, sabores no hay, ritmo sin, guaguanco sin cuanta no tiene nada de proportion, hay, ritmo sin, guaguente sin, guaguete sin, guaguete sin, guaguete grites la courts, comí, инструментes mucho, te gllan conozledos en un vehículo b ہوense minor o, tan fácil de ver más, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!